Oye, esos son tiros en la ahogada. Vea como quedo, vea las cosas que sacan a la calle así a sentarse, vea como quedo aquí. Destruyó total. Todo que va a destruyó, destruyó. La gente vivió un pánico muy bravo por acá, mamá. La gente tuvo que haber vivido un pánico muy bravo. Parece que hubiera pasado un huracán, vea. Parece que hubiera pasado el propio huracán. Que vayan a la quinta, ahorita que yo venía no pillo como están enfrentando.